Saludos profes, hoy les venimos a facilitar este documento, se trata de una acta de compromiso por aprovechamiento, ¿no? Supongamos que usted ya hizo las juntas de curso, ya identificó los estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico, ¿verdad? Y pues es necesario, después de haberlos identificado, llamar al representante para informarle de toda esta situación. Y en esta acta de compromiso, pues el representante legal se compromete a seguir apoyando a su representado, a tomar los correctivos necesarios para que este estudiante pueda superar estos inconvenientes en el aprovechamiento y mejorar las notas. Es importante tener estos documentos a la mano para respaldar el trabajo que nosotros venimos realizando con cada uno de estos estudiantes que presentan estos inconvenientes en el rendimiento académico. Por eso es importante tener este tipo de documentos. Acá tenemos de forma muy sencilla, usted va a colocar el lugar y la fecha, como observa acá en pantalla, usted va a llenar, bueno, el representante tiene que llenar esta par de estos espacios, donde pone su nombre, el número de cédula, representante legal del estudiante tal, aquí el nombre del estudiante, de tal paralelo, ¿sí? De tal curso, de tal paralelo, de tal jornada, ¿no? Matutina, vespertina, nocturna, de acuerdo como sea el caso. Aquí un poquito de la ley, ¿verdad? Para recordar cuáles son las obligaciones, ¿verdad? Y luego dice, me comprometo ante el docente de la institución educativa, acá ponemos el nombre de la institución educativa, a colaborar de forma oportuna y tomar los correctivos para que mi representado mejore su aprovechamiento durante el segundo quimestre. Ahora es el momento, ¿no? Ahora que estamos ya retomando las actividades del segundo quimestre. ¿Listo? Entonces, al final, tenemos la firma del representante legal y la firma del docente. Este sería el documento súper sencillo, pero importante tener como respaldo de nuestro trabajo con cada uno de estos estudiantes, ¿no? Listo. Entonces, el link de descarga de este documento está en la descripción del video y allá vas a encontrar también el link para unirte al grupo exclusivo de Telegram, ¿verdad? También las otras redes sociales, algunos cursos recomendados y también tienes la opción de unirte. Ahí al lado del botón de suscribir está la opción de unirte si quieres apoyar a este canal. Hay algunos beneficios importantes que puedes revisarlo ahí. Así que, nada más de mi parte. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!